hoy en lambraño resume les traigo la película titulada marca de vida esta historia comienza con david nuestro protagonista este muchacho fue adoptado pero vivía muy feliz con su familia sólo que siempre se hizo la pregunta de saber que era de la vida de sus verdaderos padres o bueno no sus verdaderos padres sus padres biológicos porque papá no es el que te hace culiando sino es el que te compra comida y te alimenta y te hace ser una persona de bien durante todos los años que has vivido ese es el verdadero padre esa es la verdadera madre entonces david no quería conocer a sus verdaderos padres porque ya vivía con ellos sino que quería conocer a su madre biológica y a su padre biológico y hacerle un par de preguntas algo que pues me imagino que es normal cuando te dan en adopción los padres de david llamado susan y jimmy lo adoptaron en su momento porque ellos perdieron a sus dos hijos por una enfermedad genética o algo parecido entonces ellos estaban devastados y duraron más de cinco años para pues tomar la decisión de adoptar un hijo fue algo difícil fue algo complicado porque pues imagínense la mujer tenía mucho miedo de que si volvía a adoptar a otro niño o bueno si volvía a tener otro hijo este le pasara lo que le pasó a sus hijos anteriormente los que murieron entonces la mujer tenía mucho miedo pero su esposo siempre la motivó a que lo intentaran nuevamente y a la fue donde llegó david a sus vida ahora el muchacho tiene 18 años está muy feliz está muy contento con sus padres vive bastante bien no es de esos muchachos que va a la escuela y la hacen bullying no en cambio era un chico bastante querido en ese lugar porque era buen deportista practicaba lucha libre y le iba muy bien un día desgraciadamente a la puerta del muchacho toca la enfermedad y le dicen que lo tienen que operar ya que a él le daban fuertes dolores de cabeza y el médico les dice bueno aquí hay dos opciones lo dejamos así como está pero se puede agravar así que lo mejor es abrirle su cráneo y curarlo después que le hacen esa cirugía al muchacho le dicen bueno todo salió bien entre comillas pero no vas a poder volver a practicar deporte o sea no va a volver a practicar lucha libre porque tal vez un mal golpe lo deje tontito entonces lo mejor era que no volviera a practicar lucha libre nuestro protagonista en ese momento se siente muy mal pero sus padres le dicen hijo confía en dios si pasó eso fue por algo tal vez en el futuro te iba a ir peor practicando lucha libre entonces tal vez los designos de los designos es bueno como si designios de dios te tenía te tienen algo mejor preparado esta película es muy religiosa por cierto siempre te va a estar hablando de creer en dios de tener paciencia de pensar que las cosas van a mejorar que no todo está perdido y cosas así bueno ahora que nuestro protagonista cumplió sus 18 años su madre biológica llamada melisa quiere encontrarlo la mujer lo ama mucho esa mujer aunque lo dí en adopción ella lo sigue extrañando un montón y desea algún día poder conocerlo porque melisa se llamaba tanto a su hijo lo dí en adopción bueno ella y el padre del chico llamado brian en su momento no pudieron hacer otra cosa que dar al chico en adopción porque pues eran muy jóvenes no tenían los recursos económicos para darle una buena vida es más no tenían ni un limón podrido en la nevera entonces brian le dice nosotros no podemos tener a este chico aquí hay dos opciones o interrumpir el embarazo o dar al niño en adopción por lo que se terminaron yendo por la segunda opción que fue darlo en adopción y ahí fue donde entraron susan y jimmy porque ellos dijeron bueno nosotros lo vamos a adoptar y pasaron una solicitud al principio se las negaron y ya desistieron de adoptar pero después el hombre jimmy quería volver a intentarlo manda la solicitud y la historia de jimmy bueno la historia de susan y jimmy de que perdieron a sus dos hijos conmovió el corazón de melisa y dicen bueno creo que estos son los indicados esta gente tiene una historia muy bonita pero antes de entregarles un niño en adopción queremos hacerles una pregunta ahí los llaman y les preguntan a ustedes le gusta ir de pesca o algo así no se le preguntaron que cuáles eran sus pasatiempos y la mujer le dice no a nosotros nos encanta ir de pesca y de campamento y como a susan a melisa y a brian también le gustaban estas actividades dicen bueno estos van a ser los indicados para que adopten a nuestro hijo porque le gustan las mismas cosas que a nosotros dos nos gustan y ahí fue donde tomaron la decisión de entregarle a david en adopción a pues a quienes serán sus para quienes son sus padres en la actualidad o sea susan y jimmy y bueno así pasa esta historia ahora que que david cumplió sus 18 años melisa comenzará a buscarlo manda un mensaje de que pues ahora que él cumplió 18 años pues ya puede verla ella y nuestro protagonista si quería ver a su madre a su madre biológica pero digamos que tenía un poco de miedo porque pues no sé nunca la había visto no sabía qué decirle no sabía cómo reaccionar entonces fue algo complicado pero jimmy y susan siempre le estarán diciendo oye deberías hablar con ella la mujer no es una mala mujer gracias a ella hoy en día tú tienes la familia que tienes y es bueno que sanes algunas cosas del pasado esto es algo bacano de esta película porque no es la típica película de los padres adoptivos tóxicos de esos padres que te inculcan valores de que no sé tus padres biológicos fueron una mierda ellos no te merecen no deberías verlos no deberías hablar con ellos no en esta película los padres adoptivos son buenas personas personas que le dicen a nuestro protagonista que vaya a ver a su madre que hable con ella y todas esas cosas el que no quería mucho acercarse a david era brian el padre biológico porque el tipo tenía una vida un poco más oculta es más él ni siquiera le había dicho a su esposa actual que tenía un hijo pero un día se motiva y le dice y ahí pues se acaban los secretos y todo lo demás david a la final si toma la decisión de ir a visitar a sus padres biológicos va a visitar primero a melissa y después va a visitar a brian y ahí todo es muy bonito porque si esta película la tratan de hacer ser bonita y de que y de que la de la adopción y el aborto son cosas que pues bueno el aborto es algo malo porque si al final de la película nos muestran una escena donde melissa va con su hijo ya al final de la película melissa va con su hijo a una clínica de abortos entonces ahí ella le dice mira yo aquí estuve a punto de abortarte pero me arrepentí en el último minuto y dije no mi hijo merece vivir yo no voy a a cortarle la vida a un niño entonces decidió tener a david y le dice mira tú pudiste haber muerto hoy pero bueno tú pudiste haber muerto hace 19 años pero yo decidí que vivieras y por eso hoy estás aquí entonces ahí todo fue muy nostálgico y se dieron un gran abrazo al final de esta película también nos muestran a david con su mejor amigo quien le dice que su hermana está embarazada y que seguramente piensa abortar y ahí nuestro protagonista le dice a nate su mejor amigo le dice déjame hablar con tu hermana y pues david habla con la hermana de nuestro protagonista con la hermana de su mejor amigo y le dice mira yo no pude haber nacido pero melissa tomó la decisión de no de no abortarme y mira quién soy yo y piensa que tú puedes hacer lo mismo con tu hijo así que piénsalo bien y no tomes una decisión de la cual te puedas arrepentir la gente está muy interesada en adoptar niños si no lo quieres tener pues si no lo quieres tener pues puedes darlo en adopción y todas esas cosas entonces pues la muchacha y le dice que lo pensará y bueno ahí termina la película que como les digo es bastante religiosa y está hecha como para que las personas no aborten y consideren la opción de la adopción así que gente si les gustó el vídeo no olviden suscribirse al canal y nos vemos a la próxima chao chao